Soy resistencia cabañelera y sobrevivo entre solares llenos de mierda. Vamos a ver si ganamos la guerra para dejar de luchar dentro y fuera. Se nos acusa de ser resistencia, que nos ataca por cuidar de la huerta. Esto se trata de supervivencia, y nos comemos aquel que se atreva a venir aquí. Y es que yo ya puedo decir que voy a sobrevivir. No me intenten liquidar con un golpe de autoridad. Sepa que con los zombies vamos a acabar. Soy resistencia cabañaleta. Vivo en el barrio que la lleva de cabeza. Ha deseado su pasillo hacia el mar. Ahora acercado por zombies que no van a perdonar. Su austeridad, su majestad, su divina leyenda. No puede manejar las hordas que se apuestan en la frontera del cabañal. Y es que yo ya puedo decir que voy a sobrevivir. No me intenten liquidar con un golpe de autoridad. Sepa que con los zombies vamos a acabar. Y usted está cerca de ser uno más. Un placer, ¿eh?